Hoy estamos arrancando con clases de apoyo escolar en nivel primario y secundario. La primera etapa sería martes y jueves, sería de cuarto a séptimo grado. Y secundario solamente en lengua, de 16 a 18 horas. Y los lunes y miércoles sería de primero a tercer grado, de 10 a 12 horas. Esos serían los días y horarios que pueden venir a anotarse. Todavía tenemos inscripción abierta para los más chiquitos, para los grandes que dan pocas. Pero pueden venir a anotarse. Nosotros lo que pedimos es que el primer día tienen que venir acompañados con los padres, pero por una cuestión que tienen que hablar con la docente, para explicarles por el calendario escolar que tuvimos este año, o sea el año pasado y este año, que va a ser medio atípico. Porque tenemos un montón de consultas de chicos que dicen voy a quinto, pero en realidad esas van a pasar a sexto, entonces es bastante complicado. Por eso queremos que se acerquen, que hablen con la docente. Y bueno, invitarlos a todos porque creemos que es una buena herramienta con la problemática educativa que tuvimos el año pasado, para que los chicos puedan recibir más contenido. Bueno, la idea también es que esta biblioteca siga con sus puertas abiertas y lo más importante de todo, con actividades totalmente gratuitas. Sí, sí, sí. O sea, la idea es seguir desarrollando actividades para la comunidad, que sean gratuitas, que sean abiertas y que más que nada buscamos que los chicos puedan acercarse a esta biblioteca, o sea, no solo a esta, que sepan lo que es la biblioteca, puedan conocer, que se interesen por la lectura. Entonces estamos abocados a eso, entonces empezamos este año con esta primera actividad y seguiremos desarrollando otras actividades. En el caso de que la participación sea masiva, ¿se van a programar otros horarios? ¿Cómo se está trabajando en esto? Sí, nosotros la idea es ver cuántos alumnos tenemos y después ver los horarios con la maestra, porque una sola maestra que tenemos, ver los horarios, si no, achicar o ampliar un poquito los horarios para darle lugar a todos. Por favor, recordemos días y horarios de consultas con la docente y también en la biblioteca, si no, para poder inscribir a los chicos. Sí, nosotros la biblioteca está abierta de 8 a 15 horas, los lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves, por las clases de apoyo, va a estar abierta de 8 a 18 horas. Los días de clases de apoyo son lunes y miércoles, de primero a tercer grado, de 10 a 12 horas, y martes y jueves, de cuarto a séptimo grado y secundaria, de 16 a 18 horas. Estamos en Costa Rica de Vesavista, y si nos quieren hacer una consulta telefónica, el número de teléfono es 425 003. Gracias. Gracias.